Ok, en primer lugar creo que debí cargar la cámara porque ahorita se va a apagar Así que si es que hay alguna parte del video, por si no ven mi cara, ya saben por qué es Más que todo este es un beat básico, para comenzar antes de escuchar este beat de trap Les recomiendo que utilicen audífonos porque los 808 no se escuchan parlantes comunes y corrientes de laptop Tenemos un snare y yo siempre les suelo colocar segundo o otro segundo snare para darle un poco más de ritmo Esto también se utiliza mucho en las canciones de trap Los infaltables hi-hats, el CD chain Y bueno, aquí he colocado una melodía y un arpegio para darle un poco más de flow Más que todo para que se perciba mejor el beat Y bueno, los efectos que son crash y es un crash invertido pero ustedes pueden colocar muchos más efectos Yo siempre suelo comenzar con los snares Vamos a colocar aquí un snare justamente en la mitad Ah, por cierto, yo tengo el BPM a 115 pero ustedes lo pueden colocar a cualquier tempo Colocar aquí un snare, siempre lo colocamos en la mitad ¿Por qué? Mira, vamos a colocar el metrónomo Más que todo voy a hacerlo de 4 y ustedes lo pueden copiar Porque el beat siempre se va a repetir, así que no hay problema Luego de que coloco el snare comienzo con el kick A crear el beat como el esqueleto por así decirlo Y bueno, ya empezamos a crear el beat Aquí ustedes pueden jugar con lo que sea, o sea, pueden colocar kicks Más que todo en donde sientan que se escucha bien Pero aquí no se escucha nada bien, así que voy a cortar un poco Voy a colocar el segundo snare para darle un poco más de flow Más que todo para crear un beat lo que necesitan es tener aquí el beat en la mente Como que si ya lo tienen en la mente es mucho más fácil plasmarlo en la pantalla Pero si no tienen nada en la mente y lo hacen así como que yolo Pues la verdad es que no va a salir un resultado tan agradable Bueno, para hacer más corto los espacios Vamos a darle en cel y colocamos por ejemplo 4 Y ya podemos hacerlo más pequeño, ahí está Cool, me gusta Y aquí si quieren ya lo pueden repetir la verdad Pero si quieren hacer un beat más largo pues lo pueden hacer Luego de esto vamos a colocar el hi-hat Lo que yo siempre empiezo es colocándolo así O sea, en distintos rectángulos y ya luego lo voy acortando el espacio Y aquí voy dobleteando El clap más que todo lo coloco por acá Para, en vez de colocar el, lo coloco por un clap Más que todo para que la canción sea tan repetitiva Bueno, le colocamos el CD Chain, ahorita vamos a explicar que es el CD Chain Pero lo colocamos en los kicks Yo siempre los coloco en el kick y en el snare Mucha gente dice que solamente que colocaron el kick Pero en realidad yo lo coloco en el snare Porque me gusta mucho que se escuche bien el kick y también el snare Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno Vamos a colocar aquí el crash El crash más que todo para darle como ese impacto Y la subida Ah, y los 808 Vamos a colocarlo en el kick Yo he visto muchas canciones que sobreexplotan el 808 Más que todo el 808 es un bajo Pero es que lo colocan en todo el drop Siento yo que se satura A ver, enfócate Que se satura mucho Y yo siento que el 808 tiene también que respirar El drop tiene que respirar Es como que Ahí Como que un respiro Y luego le metes otra vez el bajo Eso ya depende de cada productor, la verdad Bien, vamos a crear el CD Chain Si vas a meter el CD Chain Es porque tienes acordes y arpegios No tengo un chore y un arpegio Pero puede haber más cosas como la vocal Aquí yo tengo el chore y el lead Y estos dos canales los he ruteado al CD Chain ¿Cómo se crea esto? Pues digamos que este es el canal del CD Chain Vamos a colocar aquí, no sé Un nombre LOL Voy a poner LOL Digamos que este es el CD Chain Nos situamos en el chore Y abajo del LOL Bueno, el CD Chain Le damos aquí En este triangulito Que le he hecho Ruta Toys Only Y se va a juntar Entonces Luego esto simplemente Vamos a crear una automatización Por ejemplo Quiero automatizar esta parte de acá Del kick Le he hecho Crear Automation Clip Y se crea el CD Chain Ahora lo único que tengo que hacer es Bajarlo Y acomodarlo Como yo quiera Y ya está Lo que hace CD Chain Pues es bajar el volumen En esta parte Donde entra el kick Y bueno Aquí ya pueden crear No sé Le colocan vocales Raperas Y todo eso Y la verdad es que suena genial Gracias a todos chicos por ver Un saludo Se me apaga la cámara Adiós Suscríbanse Y pues nada Adiós os Chau 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 Chau